Buenas, buenas, yo soy Noah y estoy en Stardew Valley. Hoy te voy a explicar todo lo que debes de saber para comenzar en este maravilloso juego. Así que si quieres empezar con buen pie, quédate en esta guía para principiantes, porque comenzamos. Vamos a empezar desde cero, y lo primero es crear nuestro personaje. Aquí obviamente vais a elegir el personaje como os salga de la parte genital, pero básicamente tenéis que ponerlo más o menos bonito. Y aquí a la derecha lo importante son las granjas, ¿vale? Cuando empecéis en Stardew Valley, por favor, elegid la granja estándar, ya que las demás no os van a dar nada que sea mejor que esto. Así que vamos a seleccionar la granja estándar. Una vez hayamos creado nuestro personaje, le vamos a dar a OK para comenzar el mundo. Y vamos a empezar nuestra partida. Con el ASDW nos vamos a mover en las cuatro direcciones del espacio, y con el clic izquierdo vamos a hacer las acciones de ruptura, utilización de herramientas. Lo primero que vamos a tener en la partida es una caja, que le damos clic derecho y nos van a dar 15 semillas de chiribía. Ahora vamos a salir de casa y vamos a ver que tenemos una granja completamente llena de caca. Así que vamos a romper las piedras con el pico, las maderas con el hacha y las hierbas con la guadaña. Todo este tipo de actividades nos van a gastar la barra de energía que tenemos abajo a la derecha, ¿vale? Así que es muy importante tener vigilada la cantidad de energía que tiene nuestro personaje en todo momento. Ya que si nos quedamos sin energía y seguimos trabajando, nuestro personaje se moverá cada vez más despacio y llegará un momento que tenga agotamiento total. Y con ello nos vamos a desmayar y perder el conocimiento, haciendo que perdamos el día por completo y todo el tiempo. Así que la energía nunca podemos dejar que toque el punto cero. Nos tenemos que ir a dormir antes de que eso ocurra. Por cierto, os podéis ir a dormir en cualquier momento del día, gente. Da igual que os acabáis de levantar o lo que sea. Os podéis meter a la cama para saltar un día por completo y recuperar toda la energía. Así que siempre tenéis que tener en cuenta esta opción. Dicho eso, como os he dicho antes, lo que nos toca es limpiar un poquitito los alrededores de la granja. Pero sin pasarnos demasiado, ya que nos podemos quedar sin energía. Vamos a ir limpiando poco a poco, como estáis viendo en pantalla, y talando un par de árboles. Cuando tengáis la zona más o menos así de despejada, es el momento de comenzar a cultivar las semillas de chiribía que nos han dado al principio de la partida. Vamos a hacer tres rayas de cinco para colocar los 15 cultivos a la vez, gente. Si nos pasamos colocando tierra de arado, lo que podemos hacer es utilizar el pico para romper la tierra y dejar todo normal. Después de eso, vamos a regar el suelo para que las plantas puedan crecer. Y con esto vamos a colocar en el suelo las semillas de chiribía. Van a terminar de crecer en cuatro días y tenemos que estar continuamente regándolas, ¿vale? Cada día tenemos que darle un regado completo a todo el cultivo. Ya que si nos pasamos un día sin regar, no va a crecer la planta. Y con esto habríamos completado las actividades más importantes del primer día. Pero probablemente todavía te sobre bastante energía. ¿Qué podemos hacer con la energía que nos sobre? Pues muy sencillo. Como todavía estamos empezando y no podemos ir a pescar a la mina o hacer cualquier tipo de actividad complicada, lo que vamos a hacer es continuar con la limpieza de la granja, gente. Vamos a ir quitando la hierba, las piedras, los árboles, y todo ello con la energía residual que nos ha quedado de la plantación anterior. Vais limpiando la granja poco a poco y todo eso, pero siempre tenéis que dejar más de cero de energía. Y si os soy sincera, recomiendo que os quedéis con 15 o con 20, ya que a veces podemos perder energía sin querer. Me explico. A veces vais andando por ahí y sin querer tenéis el pico equipado, le dais un clic izquierdo y hace la animación de picar. Y esto os puede gastar un punto de energía. Y obviamente si vais con uno de energía, os podéis quedar en agotamiento. Así que siempre llevad 10 de energía o 20, por si acaso tenéis ese misclick y ese pequeño fallo de movimiento. Y cuando tengáis ya la energía bajo mínimos, lo que vamos a hacer es explorar un poquitito el pueblo, obteniendo cualquier tipo de objeto que encontremos en el suelo, como narcisos, dientos de león y cualquier objeto de frutas. Los vamos a utilizar mucho más adelante. También vamos a continuar hacia la derecha para llegar al pueblo. Una de las misiones que nos van a dar es el tema de hablar con todos los aldeanos. Así que poco a poco vamos a ir explorando la ciudad para ir entablando conversación con todos y cada uno de ellos. Poco a poco iremos encontrando los 20 y pico NPCs con los cuales tenemos que hablar, gente. En caso de que se os complique, podéis ir al Salón Fruta Estelar durante la tarde, ya que muchos de los NPCs suelen venir aquí a tomar algo durante primavera. Por aquí os dejo en pantalla un mapa de dónde son las casas de cada uno de los aldeanos y dónde se encuentran actualmente, ¿vale? Para que os hagáis más o menos una idea. Pero tenéis que acordaros de que los aldeanos se mueven muchísimo por todos lados, ¿vale? Pero bueno, más o menos podéis ver en pantalla dónde estarán situados los aldeanos en este momento de la partida, gente. Y pues nada, después de gastar la energía y buscar a la mayoría de aldeanos que podamos, nos toca ir a dormir. Como os dije antes, podéis iros a dormir cuando queráis, pero bueno, podéis aprovechar bastante el día yéndoos bastante tarde. Eso sí, acordaros de que el límite es las 2 de la mañana. Si vuestro personaje no está en la cama a las 2 de la mañana o antes, se va a desmayar del sueño y vamos a estar como con agotamiento y desmayo. Vamos a perder la energía, nos vamos a levantar reventados y es un gran peligro. Así que antes de las 2 de la noche, durmiendo. Acordaros también que cuanto más tiempo tardemos en ir a la cama, menos energía vamos a recuperar. Así que si por ejemplo tenemos la energía en 10 y nos vamos a dormir justo a la 1 de la mañana, no vamos a recuperar toda la barra entera. El día siguiente cuando nos levantemos, hacemos la rutina de siempre. Vamos a regar las plantas porque si no, no van a crecer. Y en el segundo día vamos a abrir el buzón para encontrar la carta del pescador Willy, que tiene una maravillosa sorpresa para nosotros muy importante. Y en el día 2 es muy, muy, muy crucial que no gastéis la energía nada más que para regar los cultivos, ya que vamos a utilizarla en otra cosa. Y para ello vamos a ir a ver a Willy, así que nos vamos a la derecha y hacia el pueblo pelícano. Y os recomiendo que tengáis el inventario bastante vacío, ya que lo vais a necesitar. Y si continuamos hacia la parte inferior del pueblo, vamos a encontrarnos con una cinemática y animación de Willy, donde nos va a contar básicamente que hemos venido de un viaje de pesca y nos va a dar la caña. Y esta caña va a ser nuestra mejor amiga, ya que a partir de ahora, siempre que tengamos energía que gastar, vamos a ponernos a pescar. Y vamos a hacer ese minijuego de pesca para obtener muchísimos pescados. Los pescados se venden muy caros al principio de vuestra partida. Así que la mejor manera de conseguir dinero es pescando sardinas, pescando arenques y pescando todo tipo de animales marinos, los cuales posteriormente vamos a vender en la tienda de Willy o en el contenedor de cerca de nuestra granja. Ya que nos van a dar muchísimo dinero y ese dinero lo vamos a utilizar en unas cosas que os voy a decir yo ahora. Así que ya sabéis, a partir de este momento, lo que tenéis que hacer es gastar la energía en cultivar y en pescar. No la vamos a gastar en nada más, gente. Y cuando se haga tarde, vamos a volver a la granja, vamos a meter las sardinas y los pescados en el contenedor de ventas y nos vamos a ir a dormir para recuperar la energía. Poco a poco con la pesca, vamos a obtener muchísimo dinero mientras que crecen los objetos de agricultura. Y por cierto, los días que estén lloviendo, no vamos a gastar energía en regar, ya que los cultivos se riegan solos. Y por cierto, también cuando está lloviendo, la pesca va a ser muchísimo más fructífera, ya que van a salir mejores peces, más rápido y de mayor calidad. Vamos a continuar con nuestra rutina de pesca y riego hasta llegar al día 5, cuando nos encontraremos con que las chirivías han crecido por completo. Así que las vamos a recoger todas y cada una de ellas y vamos a guardar una o dos, ¿vale? El resto las podemos vender. Vamos a dejar una sin vender, ya que probablemente alguna misión nos pida chirivías y la vamos a utilizar también para el centro cívico. Y también acordaros de mirar el buzón todos los días, porque os pueden representar misiones y cosas importantes sobre el lore del juego. En el tablón de anuncios de la tienda de Pierre, nos podemos encontrar con los cumpleaños de cada uno de los aldeanos. Y ahora, con todo el dinero que hemos ahorrado de los pescados y de las chirivías, nos toca comprar la mochila de nivel 1, ¿vale? La mochila de nivel 1 nos va a costar 2.000 de oro y nos va a otorgar 24 huecos en total para nuestro inventario. Algo muy importante y que probablemente nos sirva mucho para la pesca, porque siempre nos quedamos sin espacio para los peces. La siguiente mochila de 36 huecos cuesta 10.000 de oro. Con el oro que nos haya sobrado de la mochila, lo que vamos a hacer es comprar diferentes cultivos. Os recomiendo patatas y os recomiendo coliflores, ¿vale? Las patatas porque básicamente os puede tocar más de una cada vez que las cosechéis. Y las coliflores, ya que son las que mayor cantidad de dinero os van a proporcionar. Así que vais a comprar las semillas y las vais a poner a plantar. Pero hay que tener cuidado, ya que en Stardew Valley tenemos cada mes y cada estación que tiene 28 días. Y tenemos que plantar los cultivos con cuidado. La coliflor tarda 12 días en crecer, así que no vamos a poder cultivar una coliflor, por ejemplo, en el día 25, porque se va a marchitar en la siguiente estación. Acordaros de que la mayoría de cultivos solo crecen en una estación. Y si yo tengo una coliflor plantada en el día 25 y acaba de crecer en el día, yo que sé, 5 del mes siguiente, lo que va a pasar básicamente es que se va a pudrir. Pero bueno, en el día 5 os da tiempo a cultivar coliflores y patatas todas las veces que queráis, ya que es el principio del mes. Mientras que estáis haciendo todo esto de cultivar, pescar, cultivar y pescar, ya tendríais que haber ido hablando con los 28 aldeanos del mapa, ya que con ello vamos a conseguir desbloquear más misiones todavía. Acordaros de que si hay gusanitos en el suelo, los tenéis que cavar con una azada, ya que es material que vais a obtener gratuito. Otra cosa muy importante que los novatos suelen hacer mal es el tema del almacenamiento en cofre. Stardew Valley es como Minecraft en esta ocasión, ¿vale? Ya que si tenemos hecho todo un desastre, luego nos va a costar muchísimo encontrar los materiales. Así que siempre que tengáis la posibilidad de hacer un cofre, hacedlo e ir ordenándolo. Porque incluso podéis utilizar por aquí una barra de colores para diferenciar el cofre que tenéis por aquí. Así que por favor, utilizad el almacenamiento con cabeza. Si os sobra mucho tiempo, mientras que estáis pescando y lo que sea, podéis intentar hacer el evento de la mina, gente. Donde os van a desbloquear una nueva zona donde conseguir minerales para mejorar vuestras herramientas. Esto suele ser bastante, bastante complicado. En los primeros días, lo mejor es gastar la energía en hacernos la segunda mejora de mochila y seguir con los cultivos. Pero bueno, si os aburréis un poco y queréis algo de aventura, a lo largo de la primera primavera, podéis intentar echarle un vistazo a las minas. Tenéis una guía completa en mi canal sobre la minería y sobre cómo funcionan los minerales. Pero en este lugar vais a poder mejorar diferentes herramientas con el oro, con el hierro, con el cobre y con todos los minerales que aquí nos encontraremos. Otra cosa que os voy a decir es que cuando vayáis a pescar, por favor, tenéis que hacerlo en la playa. Ya que los estanques y los ríos, al principio de la partida, no os van a dar ningún pez valioso. Así que por favor, os lo pido, poneros a pescar en un lugar que corresponda, como es el caso de la playa. Porque aquí vamos a conseguir la mayor cantidad de peces que nos van a dar muchísimo dinero. Y bueno, la pesca es una actividad bastante compleja. En realidad, yo os recomendaría que vieseis el vídeo que tenéis en pantalla y en mi canal de la guía completa de pesca para Stardew Valley. Ya que incluso hay peces legendarios, hay peces que salen solamente por la noche, en diferentes estaciones y es un lío bastante gordo. Así que no lo voy a explicar en este vídeo y os recomiendo que veáis mi super guía de la pesca en Stardew Valley. Al principio de la partida también vais a tener el evento del centro cívico, que es este pequeño ayuntamiento en ruinas, el cual vais a tener que ir mejorando para desbloquear diferentes partes de la historia. No os voy a hacer mucho spoiler, pero acordaros de que este lugar es crucial para el desarrollo de la historia. Por otra parte, la herrería va a ser el lugar donde mejoremos las herramientas de nuestro personaje, ¿vale? El pico, el hacha, la azada y la regadera van a ser herramientas que podremos mejorar en este lugar, hablando con el herrero Clint, gente. Acordaros de que tenéis en pantalla y también en mi canal la guía completa sobre la minería para Stardew Valley. Ahí también explico cómo se mejoran las herramientas. Y por otra parte también tenemos el edificio del museo. En el museo vamos a poder donar los libros y las reliquias que encontremos por el suelo y por las minas. Simplemente tendremos que hablar con Gunther, que es el propietario del museo, y a este señor tan esbelto le vamos a ir proporcionando los materiales y reliquias que vayamos encontrando. Si le damos los suficientes materiales nos va a contar la historia de Stardew Valley y nos va a dar diferentes recompensas y semillas especiales. Un consejo muy grande que os voy a dar si estáis comenzando en Stardew Valley es que le compréis a Pierre una semilla de cada tipo en cada estación, gente. Ya que hay algunas misiones que nos piden, por ejemplo, una sola amapola, y es muy molesto tener que esperar un año para que crezca en primavera o en la estación que sea. Así que os recomiendo que si os sobra el dinero y el tiempo, plantéis al menos un tipo de cada cultivo de la tienda. También, bueno, en Stardew Valley hay un sistema de relaciones, de amistades y de parejas que podemos ir mejorando con el tiempo, ¿vale? Voy a hacer un vídeo en mi canal probablemente en el futuro sobre cómo subir la amistad en este juego, ¿vale? Pero bueno, si estáis comenzando en la partida, que sepáis que los personajes tienen cada uno de ellos una cosa favorita, que le va a subir los corazones y que podemos tener suficiente amistad con ellos como para poder entablar una pequeña relación amorosa, ¿vale? Pero bueno, esto más adelante lo explicaré en mi canal. Y con el tema de vender ítems, lo he dicho ya creo que en tres vídeos de mi canal, pero es que es muy importante que lo sepáis. Solamente os tenéis que poner a vender los peces y algún que otro cultivo. No vendáis piedras, no vendáis madera y no vendáis cosas random, solamente tenéis que vender los objetos que sean estrictamente necesarios. Y pues nada, gente, esta sería la guía básica de cómo comenzar en Stardew Valley. Seguramente que hay algunas cosas que ya las sabréis, pero es muy importante que a lo mejor las vayáis repasando, sobre todo aquellos jugadores y jugadoras más expertas. Si os ha gustado este vídeo, os ha servido, o al menos os lo habéis pasado bien viendo cómo comento y edito mi contenido, ya sabéis que podéis dejar un buen like y suscribiros para más, ya que estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores. Y bueno, gente, yo por aquí me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.